Hola amigos de YouTube, bienvenido a mi canal Adicto a los Perfumes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres Hoy en el video de hoy le traemos 4 opciones de perfumes baratos, super baratos que tienen buen rendimiento y excelente calidad y son baratos, 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 baratos Bueno, el primero que le traemos es de la casa de sillón Este, se llama 3AM Este es un perfume cítrico, esta botellita es de 30 ml Yo tengo otra botellita guardada ahí porque me gusta Mira la presentación, muy bonita, lindo, lindo Este es un perfume cítrico, para el tiempo de primavera, verano, es excelente Un cítrico rico, una estela moderada pero muy, muy delicioso este perfumito de sillón y lo que cuesta, si no más creo, son la botella más grande que esta de 50, la encuentra como 10 dólares y la de como de 100 ml como 15 dólares Excelente este perfumito, para el tiempo de primavera, la presentación, muy bonito te lo recomiendo, esto es cítrico, pero un cítrico rico Excelente este Este se llama Invisible Si vemos esta copa, ¿qué nos imaginamos? Ok, Invictus Esto es un clon buenísimo de Invictus Este yo lo vi, lo probé Y me asombré porque yo tengo Invictus Tengo Invictus El Legend y tengo Invictus El original, el primero Bueno, esto me costó a mí 5 dólares Este es invisible El cap, muy bonito Me lo he hecho Así cuando hay un tiempecito de calor Excelente Me dura 4 o 5 horas No es un perfume que te va a durar Pero 4 o 5 horas que tú lo vas a estar sintiendo La primera hora Muy buena la estelita Y después lo vas a sentir las ras de piel Pero excelente Excelente este perfumito Muy bueno Excelente yo le digo porque Te sirve para usarlo Vas a salir Vas a ir a la piscina Vas a ir a la playa El aroma es Un 80% parecido a Invictus Muy bueno Y la presencia Excelente Cada día hacen perfumes más baratos Que te quedas frío Este Como lo vemos Es de la casa De este Se llama No sé si Rayana te ha dicho O No me sé No sé Les voy a poner el nombrecito Por encima Este se llama Es de Tallium Porque está el otro Tallium Y este es Anonymous Esta creo que es de la casa Ive en San Laura No me acuerdo cuál es la casa Esta Tallium Aquí lo vemos Y el nombre es Anonymous Este es un clon Imitando a Eros de Versace Pero el aroma es Igual Como 80% parecido a Eros de Versace Un perfumito Muy Es una salida Punzante Bien fuerte Lo vas a mantener 6-7 horas Muy bueno El perfumito Lo vas a tener Para trabajar Para salir Como quiera Lo puedo usar Yo lo uso Cuando quiera Yo no le estoy explicando Que lo usen Siempre Cuando ustedes quieran Lo usen Muy bueno El perfumito Parecido a Versace Excelente Otra recomendación Este costó 10 dólares Cuesta este perfume Yo lo uso Como lo pueden ver Ahí está un poquito gastado Lo uso bastante a menudo Este perfume Y el último Que es el que más me gusta Este Se llama café Está el café de mujer Y está Este que es el café de hombre Esto es un perfume Gourmán Olor a café Esto si está Excelente Mira que me gusta Este perfumito Este si te va a durar Cómodo Cómodo Cuando te aplicas Este perfume 10 horas 10 horas Y una proyección Bastante buena Y lo vas a estar Sintiendo siempre Cuando yo digo La proyección Es en piel De todo lo que he dicho Si te lo echas En la ropa Te va a durar El otro día Este perfume Y este perfume Me costó Igual como 8 o 10 dólares Este es Para mí El más Es gourmán Olor a café Este si tiene un olor Riquísimo a café Como pueden ver Tiene como El grano de café En el cap Excelente Este perfumito A mí me encanta Como pueden ver Lo he usado Pero trato De no usarlo mucho Porque No sé si está Descontinuado O no aparece mucho Yo no he visto mucho Si alguno Lo ha visto En algunos lugares Que hay ya bastante Pero yo este perfume Me lo encontré Lo compré Porque vi Algunas opiniones Enfragánticas Y realmente Me encantó Barato Pero un perfume Que es barato Y huele a caro Excelente Este perfume Bueno Aquí le traje Cuatro opciones Para que Para que sepan Si los ven Perfumes baratos Cómprame Cada vez que vean Un perfume Que sea barato No duden Comprarlo Que hay veces Que nos sorprenden Los perfumes Bueno Si es primera vez Que estás viendo Uno de mis videos Compártelo Si alguna amistad Quiere comprarse Un perfume barato Ahí lo tienes Y si no estás suscrito Te invito a que te suscribas Y dame la opinión Que quieras Que si puedo Te la responderé Bueno Mil gracias A todos los que vean Mi video Y que pasen Un excelente día